Música Se oculta el sol y en el horizonte y en la luna quiero preguntar Y el sentido tiene la vida si a mi lado tú no estás Música Se oculta el sol y en el horizonte y en la luna quiero preguntar Y el sentido tiene la vida si a mi lado tú no estás Música Música Ya se va a tomar tus ojos, mirada a cristal de plata Necesito ver más pronto porque esa ausencia me mata Música 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 ¡Gracias por ver!